La energía por medio del panel solar para nosotros los UGAYU nos permite estar conectados y es supremamente importante porque no desentona para nada con el medio ambiente. Antes de la luz solar aquí esto era una tiniebla prácticamente. Si uno se quería tomar un vaso de agua fría tenía que traer el hielo de Fonseca. Ya ahora con la energía solar ya puedo ir a cualquier hora a la nevera que tengo agua fría, tengo un jugo. Puedo encender un bombillo a cualquier hora, poner a cargar el teléfono a cualquier hora, que sé que tengo la luz ahí. El sol, estos son con paneles solares, mire vea, nos parece que es una buena alternativa ya que estamos usando la energía solar para alimentar la parte de la energía eléctrica para disminuir el consumo. Haciendo la gran estrategia que ha tenido el ministerio para la adquisición de esos paneles solares en las instituciones educativas a donde había mayor consumo de energía. La idea es que toda la institución funcione con paneles solares para mirar el impacto ambiental que tiene, no solamente el ambiental sino el económico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!